Sin avisar te voy a dar Tres horas sin contar Que para mí llegó el final Sin avisar va a suceder No voy a tener piedad Y lentamente asegurar Que es en este lugar ¿Dónde está mi frialdad? Me voy a asegurar Y decirte cómo están Las cosas que te vengo a hablar Sin desperdiciar Palabras que vienen en mi van Y una vez más así soy yo Entiende por favor Que aquel amor nunca se dio Es en este lugar Que te vengo a suplicar Pues ya me aseguré En decirte la verdad Que te vengo a hacer Que te vengo a hacer Que te vengo a hacer Pasan los días sin hablar Tus cicatrices van Matando tu fragilidad No intentes regresar No intentes regresar Suplicar Y decir Que todo va a cambiar Pues ya ves Así soy yo No intentes regresar No intentes regresar No intentes regresar De la otra parte Que te vengo a hacer No intentes regresar No intentes regresar El lugar de ella Cuid Kino No intentes regresar Ya ves Gracias por ver el video.